¡Atención! Estoy muy triste en mi cuarto, llorando tu partida Se nos acabó el camino, muy juntos por la vida Rodeados por el recuerdo, cada uno por su camino Triste será mi destino Tal vez hoy haya cometido, el haberte conocido Triste será mi martirio ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? Yo quiero que seas feliz, muy feliz Hoy no podemos volver, todo luchaste a perder Yo quiero que seas feliz, muy feliz ¡Ya llegó! ¿Quién llegó? ¡Sígueme, sígueme! Y báilalo, gózalo y siéntelo ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? Yo quiero que seas feliz, muy feliz Hoy no podemos volver, todo luchaste a perder Yo quiero que seas feliz, muy feliz ¡Séltalo, bien, Osvaldo! ¡Y esto es! ¡Ayer, mañana! ¡Este zona el nodo! ¡Este zona el nodo! ¡niós! ¡Ya sabes quienes somos! Báilalo, gózalo, enciéndelo Y media vez que estoy llorando Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Ay, menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ya, 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 me duele por tu honor Nunca pensé llorar, mucho menos por tu traición ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Wah! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Eso es, la de la fusión Vaya, vaya, está solo el no, está solo el no ¿Por qué hiciste así a mi corazón? Yo no te he dado motivos ni razón Nadie merece vivir así que se engaño Justo así te odias la disilusión Y no me das miedo de la soledad Y te quedaste rica dentro de mi pecho, mujer Usted me engañó, usted me engañó Y no tienes pena de mí Usted me engañó, usted me engañó Y ahora, ¿qué voy a hacer? Usted me engañó, usted me engañó Y no tienes pena de mí Usted me engañó, usted me engañó Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Quién engañó? ¿Quién me engañó, usted me engañó, usted me engañó Justo así te odias la disilusión Y no me das miedo de la soledad Y te quedaste rica dentro de mi pecho Usted me engañó, usted me engañó Y no tienes pena de mí Usted me engañó, usted me engañó Y ahora, ¿qué voy a hacer? Usted me engañó, usted me engañó Y no tienes pena de mí Usted me engañó, usted me engañó Y ahora, ¿qué voy a hacer? Usted me engañó, usted me engañó Y no tienes pena de mí Usted me engañó, usted me engañó Y ahora, ¿qué voy a hacer? Usted me engañó, usted me engañó Y no tienes pena de mí Usted me engañó, usted me engañó Y la honra que pude ser